La alcaldesa de Edenia ha hecho balance del servicio de vigilancia de la Reserva Marina desde que se firmó el convenio de colaboración a tres bandas entre la Consellería, el Ayuntamiento y Marina de Edenia. El resumen de las actuaciones de 2013-2014, os las voy a pasar a detallar con bastantes números. Deciros que se ha visto en navegación a más de seis nudos interceptadas e informadas, en total unas 787 embarcaciones. Como sabéis, en la Reserva no se puede navegar a más de seis nudos. Los fondeos levantados han ascendido a un total de 245. En motos acuáticas interceptadas, navegando a más de seis nudos, se han interceptado 171, de las cuales 23 eran en zona de bañistas. En buceo en todo el ámbito, en la Reserva Marina sabéis que hacen falta autorizaciones y la Natural Marina no hace falta. El buceo en total ha sido 2.722, con 73 abordajes para solicitar autorizaciones, que se han controlado en horario de servicio. En pesca deportiva, en la zona de la Reserva Natural, 182 y 10 en la de interés pesquero. En pesca con fusil y marisqueo, un total de 95 en la zona de Reserva Natural y 23 en zona prohibida. En vertidos y lucha contra la contaminación marina, en el mes de agosto, recordar que se avistó una mancha de gasoil de 18.500 metros cuadrados en la Reserva Natural Marina, frente a la costa de Lerrotes. Se dio aviso a salvamento marítimo, que desplaza hasta esa zona, la salvamar Levante. Entre esta unidad y nuestra embarcación, se procede al desvío de la misma y su posterior disolución. Además, se atendieron también 11 avisos por posibles vertidos. En cuanto a rescates, en embarcaciones, 22, con un total de 65 personas a bordo. Las principales causas fueron parada de motor por avería, falta de combustible, entre otros. Los lugares en el canal de entrada y salida del puerto, en diversos acantilados, entre otros lugares. En la zona de acantilados y la Cobatallá, siete personas, se rescataron a siete personas, tres por esguince de tobillo y una por lesión de clavícula. Dos con contusiones fuertes y una a punto de ahogarse. En motos acuáticas, los rescates han sido siete. En las tablas y pádel de surf, dos. Y se han levantado un total de 27 actas. En total, intervenciones directas han sido 1.624. Por su parte, el concejal de Medio Ambiente ha resumido a grandes rasgos las actividades desarrolladas desde la puesta en marcha del Servicio Ambiental Marino y Pesquero. Hemos registrado un total de 57 avistamientos de cetáceos de diferentes especies, de esfimular, de esfimlistado, calderón, roca común, que poco a poco va aumentando su presencia en la reserva. En el tema de la nidificación del comorán moñudo, estas dos últimas temporadas se han contabilizado 35 nidos con éxito de reproducción. Otras especies que es frecuente ver en la zona son las alcas, roquerets, charranes, gaviota común, la duquín, la pardela balear, la pardela cenicienta, etc. Destacando la presencia del águila pescadora durante todo el año. Además, aumentan las citas de especies que permanecen en la zona todo el año, alcoholes peregrinos, garzas reales, cormorada moñut, etc. A través de este servicio se han realizado también diferentes reportajes de televisión, como en Canal Plus, otros medios de prensa escrita nacionales e internacionales, para divulgar los valores medioambientales y socioeconómicos de este espacio marino protegido, así como de la costa norte de nuestra ciudad. En el tema cultural, estamos haciendo la educación ambiental marina, divulgando nuestro patrimonio natural marino, con charlas dirigidas a ciudadanos a través de diferentes campañas que muestran el potencial medioambiental y marino de nuestra zona. A todo esto cabe sumar las nuevas propuestas de turismo ambiental que desde el consistorio dianense se preparan de cara a la campaña de verano.